Es salir campeón, Huancayo, Huancayo es mi vida, es la herida de mi corazón. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Cienciano del Cusco goleó, lo pasó por encima al Santos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hablaremos el día de hoy también cómo queda la tabla de posiciones de la Liga 2, porque si bien es cierto, la semana pasada, el día viernes, no pudimos salir al aire porque llegamos con este problema de la energía pública acá en Sechura, que no había, y es por eso que no pudimos hacer programa. Pero aquí estamos y hoy día les prometemos todo el material, todo lo que usted no vio de la celebración del título obtenido por el Atlético Grau el día, la semana pasada en el estadio Miguel del Callao, cuando Atlético Grau venció en la tanda de penales al conjunto del Sport Huancayo. Atlético Grau se coronó campeón, primer campeón de la Copa Bicentenario temporada 2019. Tenemos esas imágenes, celebración, Telecables Mar, el único medio que acompañó al equipo Patrimonio de Piura, el conjunto Albo, que partió desde el Hotel Swan hasta el estadio Miguel Grau del Callao. Así que tenemos todas esas imágenes del día jueves en el estadio Miguel Grau del Callao, una fecha que quedará presente, quedará una fecha clavada, plasmada en la mente de todos los hinchas del Atlético Grau que fueron hasta el Miguel Grau del Callao para ver a su Grau campeón. Grau obtuvo el título, se venía hablando mucho de este torneo, nosotros decíamos que si la gana Huancayo, igual el Atlético Grau estaba en zona de clasificación a Sudamericana, porque Huancayo está en este momento en zona de Sudamericana, porque en el acumulado está en el cuarto lugar, pero bueno, al final el Atlético Grau demostró que es un equipo que compite, y eso es lo que ha demostrado el Atlético Grau, ha competido en esta Copa Bicentenario de tú a tú, contra Cristal, contra UTC, contra Coxol, contra equipos como Huancayo, y bueno, de repente todos pensaron, no, pero el Atlético Grau juega mal de visita, y es fuerte de local, pero en el Miguel del Callao, Atlético Grau demostró que es un equipo que está para llegar a primera división, y ese es el segundo objetivo que le falta al Atlético Grau, conquistar la Liga 2, ascender a la primera división, ya logró, creo yo, creo que el Grau ha logrado para mí el objetivo número 2, porque el objetivo número 1 era la obtención del título de la Liga 2, pero con este título de la Copa Bicentenario, un poco que los hinchas dejan pasar esa situación, y ahora van de todas maneras por el título, o por la clasificación y la ascendencia al fútbol profesional. Tenemos esas imágenes, tenemos muchas novedades, tenemos el partido del día de ayer del Sport Estrella contra el conjunto del Comerciantes FC, victoria clara, contundente de 4 a 1 del conjunto del Sport Estrella, el equipo de Javier Atoche, que empezó por ahí un poco con nervios el primer tiempo, se paró bien el Comerciantes en el primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo todo cambió, todo se convirtió a favor del Sport Estrella, que jugó en Sechura y que se enfrentó a un equipo de la selva, después de bastante tiempo también nos visitó un equipo de la selva, la última vez que vino un equipo de la selva a Sechura fue el Sport Loreto, de Diego Mayora, cuando se enfrentó a Defensor La Bocana, esa tarde Bocana lo venció 5 a 1, el Sport Loreto fue al Aleardo Soria en Pucalpe y perdimos 6 a 1, y hoy de repente no es un equipo de Sechura, es un equipo de Piura, gana 4 a 1 y tiene que ir a hacer su partido al Max Austin el próximo domingo 3 y 30 de la tarde y ahí estará como siempre desde ya, les decimos Telecable Smart para transmitir en vivo y en directo todo ese encuentro de revancha de cuartos de final. Amigos, y hablando de la estrella, hoy tenemos el regalo de la camiseta, de todas maneras el día de hoy regalamos la camiseta del Sport Estrella, aquí está la camiseta, la mostramos, cómo vas a ganarte esta camiseta, esta camiseta, si usted nos está viendo en el 3.1 digital o en el canal 7, bueno, ingrese a nuestro fanpage, ingrese al Facebook Telecable Smart Oficial, ingrese al Facebook Telecable Smart Sechura, porque ahí usted va a tener la opción de ganarse esta bonita camiseta del Sport Estrella. ¿De qué forma? Según nuestro productor, ahí está el banner con todas las especificaciones, especificaciones, cree un hashtag, quiero mi camiseta, comparte, etiquete, comente, y usted se podrá ganar esta camiseta. A más comparticiones, nuestro productor estará midiendo toda la gente que va a compartir, y a poner su hashtag, quiero mi camiseta, y el productor estará en interno viendo qué persona, etiqueta más, comparte más, y deja su hashtag, quiero mi camiseta, y le vamos a obsequiar esta bonita camiseta. Así que, muy atentos amigos, iniciamos Smart Deportes, iniciamos nuestro programa, bienvenidos a Telecable Smart, Smart Deportes, en este momento vamos a pasar al Callao. Vamos con imágenes de lo que fue la fiesta en el Miguel Grado del Callao, con el título del Atlético Grau de Piura. Vamos con la previa, tenemos resumen, tenemos la celebración, empecemos, vamos con imágenes. Empiezan a salir ya, los jugadores del Atlético Grau de Piura, el primero en salir, Ronald Huaccha, Ichiro Plasencia, Kene Córdoba, Jonathan Acaciete, Ronnie Torres, que hoy está de suplente, César Trías, ahí van saliendo los jugadores del conjunto del Atlético Grau, Braxton León, me voy a cruzar la cámara, también pasó Matías Zen, a ver si por aquí sacamos algunas palabritas cortitas, Nacho, suerte, suerte para hoy. Gracias, gracias. Roberto, suerte para hoy. Sí, muchas gracias, vamos a darle con todo. Vamos a darle con todo, dice Roberto Cépedes, hoy el Grau juega una final, señores, histórica, y Telecables Mar está aquí, presente, en vivo y en directo, desde el Hotel Swan, en la capital, tramitiendo en vivo y en directo, por aquí viene Denilson González, Denilson, te deseo suerte nada más. Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos de cerca, y vamos a, con toda la alegría, al partido, gracias Denilson, hablamos al final de Denilson, ojalá que todo salga bien, pasa Máximo Rabines también, empiezan a bajar, empiezan a abordar el bus, los jugadores del Atlético Grau, de Piura, son las 5 de la tarde, con 23 minutos ya, por aquí está el capitán, Yair, mucha suerte Yair. Sí, vamos a, a darlo todo hoy día, es, es un evento muy bonito, así que, esperemos que las cosas sean a favor de nosotros hoy día. Todo bien Yair, ¿cómo están mentalmente preparados? Estamos fuertes, más fuertes que nunca, eh, a este grupo se ha caracterizado, porque nada lo tumba, y, y vamos a ir por el objetivo, Dios quiera, y la Virgen lo permita, de que sea así. ¿Qué se le dice al hincha ayer? De que nos vayan a apoyar, y, y esto va a ser para todo el pueblo piurano, eh, tenemos la fe y la esperanza de quedar en el corazón del pueblo. Gracias Yair, mucha suerte, bueno, ahí estaba Yair Iglesias. Vamos mi gente, mi gente, llego la hora de estar más unidos, vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido, vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, para gritar los goles, que van a ser estos bravos muchachos, del equipo alvo de mis amores, recordaremos los tiempos pasados, donde jugaron los grandes señores, Eulogio Núñez, Manuelito Mora, como lo son los muchachos de ahora, juega a mi Grau, juega a mi Grau, juega a mi Grau, para ser campeón, juega a mi Grau, juega a mi Grau, juega a mi Grau, para ser campeón, E, 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 como te quiero, mi Grau, Vamos mi gente, mi gente, piurana, llegó la hora, de estar más unidos, vamos todos, toditos de la mano, para alentar al equipo querido, Vamos, vamos al Miguel Grau, señores, para gritar, Hola Alberto, bueno, en este momento está llegando el bus, del Atlético Grau, luego de su recorrido, por unos 40 minutos, más o menos, desde el Hotel Swan, hasta el Estadio Miguel Grau del Callao, aquí está, el conjunto alvo, llegando ya, al Estadio Miguel Grau, Manuelito Mora, ya pasó el bus, bueno, ha pasado el bus, nosotros, gracias al taxista, gracias, gracias, buen servicio, ahí está el bus, del Atlético Grau, le hemos acompañado, muchos kilómetros, ya ingresó el bus, del Atlético Grau de Piura, aquí al Estadio Miguel Grau del Callao, un estadio, que muestra por el momento, un panorama, con bastantes hinchas, piurano, vamos a caminar para allá, también para, para un poco ver, a ver si mete la cámara, por ahí Ítalo, para ver la bajada, de los jugadores, van a empezar a, a descender los jugadores, para ingresar al campo, al estadio, ya para lo que va a ser, este gran partido, por la final de la Copa Bicentenario, ¿no? Regresa el Zoom, cuadró el bus, estacionó, y empiezan a bajar los jugadores, empiezan a bajar los jugadores, rumbo al estadio, están comprando sus entradas, están los hinchas del Atlético Grau, Alberto, ahí alcanzamos a ver, a los hinchas del Atlético Grau, que han venido desde Piura, a alentar al Grau, el mejor de los equipos, el mejor de los equipos, el mejor de los equipos, es, No se los hechito, no se los hechito, no se los hechito, no se los hechito. ¡Nos nos dijo no vamos al estadio, nos vamos por locura porque me siento bien! En dicha chala te sigo a todos lados, en las buenas y malas siempre te voy a estar. No se los daño, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es mi pasión. ¡Por eso yo te quiero dar! ¡Algo de corazón! ¡Como te quiso! ¡Apentear! ¡Pero la mano! ¡Al carro, va! ¡Al carro! Bueno, este es el ambiente Alberto, de los hinchas del Atlético Grau. Ahí está llegando Huancayo, el Grau ya entró. Huancayo está llegando ahí. Ahí vemos una banderola, locura Alba. A ver, vamos a conversar con un hincha. ¿De dónde viene usted, señor? En el departamento de Piura. ¿Cuánto ha viajado? ¿Hoy día ha llegado? Hoy día, sí. Ayer hemos salido a las 10 de la noche y hemos llegado acá a las 2 de la tarde. Histórico esto para el Grau, ¿no? Sí, eso es lo que hace la afición por el club de nuestros amores, como es el club Atlético Grau. ¿Hucha sueña, confía que el equipo gane hoy día? Sí, sí. Llevarnos un triunfo histórico y participar en un torneo internacional, que tanto la hinchada y como Piura lo esperamos. ¿De qué parte de Piura, maestro? De Nueva Esperanza. Perfecto. Mande saludos ahí a la familia. Un saludo para la familia Gallego-Viera. Muy bien. Ahí están los hinchas del Atlético Grau. Ahora vamos a conversar por acá con otro hincha. Vamos a conversar por acá, a ver. Por acá tenemos otro hincha. ¿Cómo están, mi hermano? ¿Cuál es tu nombre? Inver Guamán, mucho gusto. ¿De dónde vienes? ¿De Piura? Yo sí, soy piurano, de los agarros, pero vivo en Lima hace rato acá, pero... ¿Vives acá en Lima? Sí, vivo acá en Lima. ¿De cuándo hincha el Grau? Desde que nací, desde que nací. Nací en Piura, Piura. Tú como hincha, ¿cuál es la expectativa con el equipo hoy día? Pues obviamente con las mejores expectativas, ¿no? Sinceramente que Huancayo tiene su posibilidad, pero sé que el Grau es más grande, lo más grande de Piura es más grande en el norte, carajo. ¿Has reído todos los limeños acá al estadio? ¿Tus compañeros, tus amigos? Sí, compañeros, compañeros de trabajo, estamos unidos de trabajo, directo al estadio. ¿Una barrita? ¡Vamos, una barrita! ¡Vamos, vamos, vamos, Grau! ¡Vamos, vamos, va a ganar! ¡Esta gana que te quiere, no te deja de alentar! Bien, bien, bien. Ha venido gente rinconada ahí, ¿cuartambienga? Por acá está Bajo Piura presente. Usted sí es un verdadero hincha. Toda una vida, secretético bravo. Hoy día salimos campeones, la Copa Bicentenario. ¿Cuándo está el retorno? ¿Para después del partido o mañana? Después del partido. ¿Retornan a Piura? Tornamos a Piura campeones. ¿Tiene su entrada? Ya tenemos la entrada allá. ¿A dónde va a ir? ¿A sur, norte, oriente, occidente? A toda la barra entra a oriente. Perfecto. A hacer alentar al equipo de Atlético Brau. Están viendo en vivo y en directo en Rinconayico, Armando, saludos. Un saludo para distintos rinconayicos, la provincia de Sechura. Quien habla, Rubén Darío, presente en el deporte. Perfecto, gracias, hermano. A ustedes, gracias. Muchos éxitos, muchos éxitos. El ambiente se emprende, la bengala del equipo huancayino, el Sport Huancayo. Aquí están los hinchas del Sport Huancayo, alentando a su equipo también. Este es el ambiente, entonces, Alberto, que hay aquí en el Estadio Miguel Grau del Callao. Hay más hinchas piuranos que huancayinos, presentes aquí en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ahí está la mascota también del Sport Huancayo. La mascota. Maestro, usted, a ver, vamos por acá con una entrevista. Recién ha llegado de Huancayo, vive en Lima. Vivo en Lima, amigo. ¿Cuánto tiempo viviendo acá en Lima? Huancayino de corazón. Así es, así es. Ahora, ¿qué expectativa suya con Huancayo para enfrentar al Grau hoy día? Vamos a ser campeones, señores. 3 a 1 ganamos. 3 a 1 gana. Sí. ¿Hay mucha fe? No hay fe. Es la capacidad de los jugadores que tenemos. ¿Piensa usted que hay mucha distancia entre el Grau y Huancayo? Eh, me parece que sí. Nosotros estamos sobre ellos. ¿Preparados? Preparados, efectivamente. Deportivamente, anímicamente, en todo. Perfecto, muchas gracias. De nada. Muy bien. Es mi vida, es la herida de mi corazón. Sabes todo lo que siento, que lleva aquí adentro de mi corazón. Espero que me ponga huevos, pero lo que quiero es salir campeón. Huancayo, Huancayo es mi vida, es la herida de mi corazón. ¡Piensa! Bien, amigos, vamos entonces, vamos a repasar algunas imágenes que tenemos aquí del partido. De los 120 minutos, se jugaron 90 minutos y en los 90 minutos el Grau supo, sobre todo en el primer tiempo, supo sostener el marcador en blanco, mejoró el Atlético Grau en el segundo tiempo, le funcionaron las variantes al profe Wilmar Valencia. No viajó Gilbert a Ponzá, en la semana lo veníamos diciendo nosotros aquí en el programa, el día miércoles hicimos una pequeña transmisión también desde allá y Grau tenía una baja sensible, pero habíamos conversado por ahí con el profesor Jesús Oropesa y nos decía que el equipo estaba en la capacidad y los jugadores estaban en la capacidad de ser titulares, todos. Y creo que razón no le faltó al profe, porque eso es lo que se notó el día del partido, el día jueves. Y esto ya se había notado hace partidos atrás, por ejemplo yo me quedo, de verdad me quedo con el partido Cristal Grau cuando gana el Atlético Grau y lo elimina Cristal y en ese partido debuta Braxton León, en ese partido debuta Piero Antón, en ese partido debuta el colombiano Camilo Hernández, que para mí fue un jugador importantísimo el día jueves en el Miguel Grau del Callao, cuando aquí estamos viendo imágenes contra el Sport Huancayo. Había mucha confianza de parte de los hinchas, bueno el hincha, el hincha es hincha, el hincha habla con el corazón. Éramos superiores, vamos a ganar, Huancayo es más que el Grau. Había mucha confianza por parte del hincha del Sport Huancayo, pero nosotros ya lo habíamos anticipado por aquí, había un equipo del Grau, que tenía también esa capacidad de poder ganar este torneo. Que los partidos hay que jugarlos primero, y eso es lo que hizo el Grau. Se echó a jugar, defendió bien, se protegió cuando tenía que protegerse, se cuidó cuando tenía que cuidarse y atacó cuando tenía que atacar. Fue un equipo que lo metió a su ritmo al Sport Huancayo. Huancayo que no encontraba la forma de cómo hacerle daño al equipo de Wilmar Valencia, no apareció Newman, no apareció Yuya, Valverde, jugadores importantes que tiene el Sport Huancayo, el equipo de Ramazotti. Y a la hinchada, la verdad, reconocerle el esfuerzo, el sacrificio de haber viajado hasta Lima y haber alentado al equipo Albo, al Atlético Grau. Este es Matías Zen, que ingresó, lo encaraba ahí a Cuchillo Balta, el central del Sport Huancayo. Ahora, Huancayo salió con sus titulares, no es que salió con suplentes, no es que tenía ausencia, no. Ponía el equipo titular, el profe Ramazotti. Y estos eran los huancainos, que confiaban. Nos íbamos a la largue, pero los hinchas del Huancayo confiaban. Se sentían seguros de que Huancayo, en los últimos 30 minutos, lo ganaba el equipo del Rojo Matador, como le conocen los huancainos. Mucha pasión también por parte de los hinchas huancainos, residentes en la capital, que alentaban al Rojo Matador del Sport Huancayo. Vamos a ver más imágenes de los últimos minutos, porque nos fuimos hasta los 120. Y estos son los hinchas piuranos. Estamos con Ambiental, señor director, ¿no? Ahí están los hinchas piuranos. En su mayoría, las imágenes que hemos visto ahí, en su mayoría, piuranos residentes en la capital. En la tribuna de al frente, que estamos viendo ahí en Oriente, piuranos, piuranos, que viajaron hasta la capital. Se unieron, hicieron una sola fuerza y alentaron al Atlético Grau, que en el año de su centenario se da este bonito regalo. La Copa Bicentenario y jugará Copa Sudamericana el próximo año 2020. El Atlético Grau, nada más y nada menos. Todo un privilegio para el Atlético Grau, que jugará la Copa Sudamericana en la T-20. Y por aquí se terminaba el partido, se terminaba el alargue, se terminaba y no encontraba ni Huancayo ni Grau. Buen partido de Huancayo. Buen partido de todo el equipo, ¿ah? Yair Iglesias también, poniéndose el equipo al hombro. Axel Sánchez. El Grau también demostró que no solamente es un equipo competitivo, sino que en el estado físico también pudo sostener. Y ahora sí nos vamos a los penales. Vamos ahí, señor director, seguimos con la tanda de los penales. La gente está enganchada. Y empezaban los penales de esta forma, ¿no? Yair Iglesias, pateando el primer penal para los piuranos. Había mucho nervio en la tribuna. Era el turno para... Para un jugador del Sport, Huancayo. Me parece que es Marcio. Marcio Valverde, sí. Y era el turno para el charapa Roberto Céspedes. Que va a fallar. Céspedes debió pegarle como le pegó en la segunda. Fuerte. Esquinado. Estaba un poco cansado el plantel del Atlético Brau. Era el turno para Coicha Paricio. Y ahora le tocaba a Jonathan Acaciete, que marcaba. La pelota entraba pidiendo permiso, con bastante... Con bastante misterio. Era el turno para Manuel Corrales. El lateral izquierdo, el avión Corrales. No podía hacer nada. Máximo Rabines, que era un arquero muy penalero. El turno para Raúl Neira. La engañadita, la pausa. Y el penal a favor del Atlético Grau. Rabines se tenía confianza. Sabía que una iba a tener. Y aquí, Máximo Rabines, adivina el disparo de Carlos Newman. Ahí están los piuranos, residentes en la capital. La verdad que conmovedor lo de los hinchas piuranos. Hay que estar ahí para sentirlo. Conmovedor. Lágrimas, llantos, abrazos. Me quedo con la imagen del presidente Arturo Ríos, abrazado con sus hijos, con Andrés y con Diego. Y este es el último penal. Morales, que lo falla y le da el título. Campeón de la Copa Bicentenario al Atlético Grau de Piura. Campeón, Copa Bicentenario al Atlético Grau de Piura. Campeón de la primera Copa Bicentenario. Grau, campeón de la primera Copa Bicentenario, organizado por la Federación Peruana de Fútbol. El abrazo de los jugadores. El llanto de José Marina. Y en ese momento, el llanto también del presidente del Grau. Con sus hijos, abrazados en la tribuna. La verdad que muy merecido todo esto para el Atlético Grau. No sé si sea, creo que ya, ya es el año del Grau. Pero esto se va a completar con la obtención del ascenso a la Liga 1. Yo estoy seguro que el Grau lo va a lograr. Y estoy seguro que el mismo Alianza Atlético también lo puede lograr. Ya tenemos las llaves. Grau va a jugar contra Comerciantes Unidos. Partidos de ida y vuelta. Es más, les alcanzo a decir que este sábado jugaría el Atlético Grau contra Comerciantes Unidos. Y el partido de vuelta sería mitad de semana. En este momento le vamos a confirmar. Vamos a ver la celebración de los jugadores del conjunto de Grau. El abrazo del profe Cunyas con Máximo Rabines, el preparador de arqueros. La verdad que estábamos coordinando con Máximo Rabines para tenerlo el día de hoy aquí en el programa. Pero de repente el día miércoles o el viernes podamos contar con la presencia del portero del Atlético Grau, Máximo Rabines, que fue de las figuras también del Atlético Grau el día jueves en el estadio Miguel Grau del Callao. Me quedo con estas imágenes, me quedo con estas imágenes. La verdad, sentimientos encontrados los hinchas del Atlético Grau. Mucho llanto, mucha alegría, mucha emoción. Tanto tiempo de sufrimiento el Atlético Grau. Tantos fracasos, tantas derrotas, tantas eliminaciones. Y ahora sí, por fin se le dio al Atlético Grau con este título de la Copa Bicentenario. Falta ascender a la Liga 1. Eso seguramente será la continuidad de esta bonita historia que ha empezado a escribir el equipo del Grau. Los jugadores, porque creo que ellos son los artífices de esto. El plantel del Grau tiene mucha responsabilidad de este título. Y obviamente, claro, con el apoyo de la dirigencia, de los hinchas, pero los jugadores han generado todo esto. Nadie pensaba que el Grau clasificaba o llegaba a la final de la Bicentenario. Menos aún, se pensaba que el Grau iba a ganar este torneo. Porque estaba Alianza, porque estaba Laú, porque estaba Cristal, porque estaba Huancayo, porque estaba Cantolau. Porque habían equipos muy competitivos arriba. Pero, esto es el fútbol, señores. Nunca hay que sentirse perdedor antes de jugar los partidos. Ahí está la entrega de la Copa Bicentenario a Yair Iglesias. ¡Qué bonito! Felicitaciones a los hinchas del Grau. Felicitaciones a los hinchas del Atlético Grau de Piura que estuvieron presentes en el estadio. El partido Grau Comerciantes Unidos sería el sábado 16, en Cutervo. Y el partido de vuelta sería el miércoles de la próxima semana. Pero, en esta semanita van a salir resoluciones, tengo entendido. Van a salir resoluciones. No sé qué pueda pasar. Pero van a salir algunas resoluciones que, de repente, pueden variar la fecha del partido de vuelta entre Grau y Comerciantes Unidos. ¿No? Me estoy adelantando. Pero quería alcanzarles ese dato antes que se me vaya de la mente. El Grau va a jugar el partido para clasificar al cuadrangular contra el segundo y el tercero el sábado. El sábado va a jugar el Atlético Grau contra Comerciantes Unidos y el partido de vuelta lo jugaría la próxima semana del día miércoles. Pero si hay resoluciones por ahí, se va a aplazar hasta el fin de semana de la otra semana. Ese dato les podemos brindar. Felicitaciones al Atlético Grau. Felicitaciones. Esto todavía creo que los hinchas lo siguen celebrando. Los hinchas todavía continúan celebrando esta obtención. Bien por los hinchas, bien por la directiva, bien por los jugadores. Felicitarlos a todos, a Rabines, a Iglesias, a Braxton León, a Camilo Hernández, a Diego Toya, al Charapa Roberto Céspedes, a Axel Sánchez, a Raúl Neira, a Gilbert Aponzá, a Ronald Huacha, a Ichiro Plasencia, a Víctor Labrín. A todos, a todos, a Matías Zen, a todos los jugadores que conforman el plantel del Atlético Grau de Piura. Porque con lo que han logrado el día jueves, están quedando en la historia del Atlético Grau de Piura. Y van a quedar más aún, más aún, si se logra la obtención del ascenso a la Liga 1 Movistar. Eso es algo que está pendiente también y que todavía se puede lograr. Y para que se logre eso, precisamente es lo que estoy informando. Grau, Comerciantes Unidos, este fin de semana, sábado y el próximo miércoles, jugando en Bernal. Y si hay resoluciones, se va a aplazar para el otro fin de semana. Confíen en lo que estoy diciendo, porque la verdad que en este viaje que hice a la capital para hacerle la cobertura al Grau, también tuve por ahí algunos altercados con los hinchas, sobre todo en las redes sociales. Lanzamos nosotros la información de la resolución que le quitaba los puntos al Atlético Grau. A las 11 de la mañana lo lanzamos. Y en ese laxo de 11, 12, 1, 2, aprovecharon los hinchas para hacerme añicos. Pero ya a las 3 y 30 de la tarde se confirmó que el Grau perdía 2 puntos. Nosotros manejamos buena fuente. Nosotros no somos un medio improvisado, no somos un medio, o quien habla no es un informador o un periodista que hace periodismo por querer especular o tratar de generar expectativas. No, acá tratamos de hacer las cosas con mucha seriedad, de tocar estos temas con mucha responsabilidad. Y que bueno, que bueno, al final todo se hizo realidad, todo fue cierto. Lo siento mucho por el Grau. La verdad me dolió muchísimo que el Grau pierda puntos, porque si no hubiera quedado en el segundo lugar o en el tercer lugar y hubiera esperado al 4 con el 7 y al 5 con el 6. Pero bueno, va a tener que jugar el Atlético Grau. Así ha querido el destino que sean las cosas. El Grau tiene que jugar y va a enfrentar a un Comerciantes Unidos que es un equipo regular. El Grau viene motivado por la obtención del título. Hoy entrenó, mañana van a entrenar, van a trabajar con normalidad. El día miércoles les prometemos que traeremos material del Atlético Grau, cómo se va a preparar para afrentar estos partidos de fin de semana, buscando su clasificación y el objetivo principal que es ascender a la Liga 1. Por lo pronto, el Grau está en Copa Sudamericana. Después, el próximo año seguramente hablaremos del factor económico, cuánto va a recibir el Atlético Grau, qué plantel tiene que armar el Atlético Grau. El Grau, desde allá les digo, yo no creo que no suba el Atlético Grau a Primera División. Yo lo veo al Grau el próximo año en la Liga 1. Lo veo en el próximo año en la Liga 1 al Atlético Grau. Con un gran equipo, porque el dinero que se va a ganar el Atlético Grau por haber obtenido el título de la Copa Bicentenario y participar a la Sudamericana, le va a hacer al Atlético Grau un buen ingreso económico y armar un buen encuadro con jugadores, no sé, de nivel, para poder afrontar este torneo de la Liga, de la Copa Sudamericana y bueno, si es que llega a la Liga 1 también, armar un buen plantel para competir en esos dos torneos. Así que hay buenas novedades, desde ya les digo que el próximo año hay buenas propuestas y hay buenas noticias para el fútbol piurano con lo que respecta al Atlético Grau de Piura. Vamos a hacer una pausa pequeñita y venimos porque tenemos trabajo y material del cienciano campeón, tenemos la Copa Perú y tenemos la camiseta del Sport Estrella que la vamos a regalar dentro de poco. Siga compartiendo, etiquetando, comentando con el hashtag Quiero mi camiseta, quiero mi camiseta y usted se va a poder ganar esta bonita camiseta del Sport Estrella que está participando y que lucha también por llegar a la Liga 1 Movistar. Vamos a una pausa, publicidad, auspiciadores y regresamos.